Niñas con recién nacidos en brazos, mujeres en las que el niqab no impide mostrar su estado de gestación y niños corriendo entre el lodo dan un rostro infantil a la crisis de los refugiados rohingyas en Bangladesh, un éxodo en el que dos de cada tres son menores de 18 años. Más de 220.000 niños han sido contados en campos de refugiados y asentamientos improvisados, que suponen el 60% de los casi 380.000 rohingya que han llegado a Bangladesh. Según indicó este miércoles la ONU, la cifra es aún más dramática si se tiene en cuenta que un 23% de ellos son menores de cinco años, según señaló la jefa del trabajo de campo de UNICEF en Bangladesh, Sara Bordas. Lo que hay en estos momentos aquí es un caos total, estamos intentando corregir nuestras intervenciones para que los pocos servicios que habían, pues que lleguen al máximo de personas posibles. UNICEF ha cuadruplicado su personal y está trayendo suministros a Bangladesh, pero la cobertura para dar respuesta a una masa de gente de este volumen requiere más tiempo. Más aún si se tiene en cuenta la propia situación en que Bangladesh ha tenido durante años a los refugiados rohingyas, un pueblo paria no reconocido en Birmania e ignorado por las autoridades bangladesíes. A día de hoy UNICEF apenas tiene 166 escuelas y 41 centros de protección, donde se brinda asistencia psicológica a los niños en los campos improvisados de Kutapalón, Leda, Shamlapur y Balukalí, campos tolerados por el gobierno y que fueron abriendo tras diferentes oleadas de rohingyas. Gracias. Gracias.